Si en esta vida lo que más cuenta es sonreír ¿Y cuántas más veces mejor? Si en esta vida lo que más renta es ser feliz aunque no tenga un amor ¿Por qué poner puertas al viento y al corazón? ¿Por qué voy a seguir mintiendo? Yo renuncio a la posibilidad de ser la mejor Renuncio a soportarlo todo por obligación Renuncio a estar aquí para ganar y a contener las ganas de llorar Renuncio a ponerme el disfraz de persona normal Si en esta vida pierdes la calma Culpando al karma en vez de cambiar de canción Si en esta vida te parte el alma Decir que sí cuando quieres decir que no ¿Por qué poner puertas al viento y al corazón? ¿Por qué voy a seguir fingiendo? Renuncio a la posibilidad de ser la mejor Renuncio a soportarlo todo por obligación Renuncio a estar aquí para ganar y a contener las ganas de llorar Renuncio a ponerme el disfraz Renuncio a la gilipollez de tener Que sentirme culpable de sentirme bien Renuncio a pisar al de al lado sin tener por qué Renuncio a competir para triunfar Renuncio a competir para triunfar Prefiero compartir para avanzar Renuncio a perder más que nunca Mi autenticidad Renuncio a la gilipollez de tener